Ay, como se riega, por el suelo, ay, como se riega, por el suelo, ay, ella bonita, por el suelo, ay, ella pedecita, por el suelo, ay, como se riega, por el suelo, ay, ella bonita, por el suelo, ay, ella pedecita, por el suelo, ay, como se riega, por el suelo, ay, ella bonita, por el suelo, ay, ella pedecita, por el suelo, ay, como se riega, por el suelo, ay, ella bonita, por el suelo, ay, ella bonita, por el suelo, ay, ella pedecita, por el suelo, ay, como se riega, por el suelo, ay, ella bonita, por el suelo, ay, ella bonita, por el suelo, ay, ella bonita, por el suelo, ay, ella bonita Ayer me decida, por el suelo, ahí como se riega, por el suelo, ahí ella es bonita, por el suelo.